¿Cómo andás, Luca? Tania, el saludo para todos por ahí. Como bien decías, estamos en el Centro Cultural Casa de la Polvora, aquí en el Cerro de Montevideo. Y bueno, nos vinimos aquí porque está participando este centro de un ciclo, un ciclo de películas, que se llama Músicos de Película, que integra, de alguna manera, esto de la música de nuestro país y también del Río de la Plata, con lo que es la realización audiovisual. Y aquí hoy va a haber una función de la película que se llama Rock and Roll Actitude. Y bueno, vamos a estar conversando unos minutos con Susana Souto, quien es gestora cultural de aquí, de la Casa de la Polvora, y también con el director de Rock and Roll Actitude, Javier Airavedian, que además de ser quien dirige esta película, también es un compañero querido de la casa. Arrancamos por Susana. ¿Qué características tiene este ciclo y la exhibición concreta del día de hoy? Bueno, el ciclo, en el caso de la Casa de la Polvora, consta de dos películas, como ya dijiste, Rock and Roll Actitude y Amarillo. Dos películas, además, que para nosotros son de suma importancia, pues se enmarcan, de alguna manera, en el proceso de la post-dictadura y los movimientos sociales, juveniles y contraculturales del momento. A 50 años del golpe de Estado nos parece que es fundamental comenzar nuestra programación de cine desde este lugar, desde el lugar de reivindicar los movimientos culturales y juveniles de esa etapa tan difícil que fue la transición hacia la democracia. Así que estamos, como no, sumamente contentos de recibir nuestra casa a Rock and Roll Actitude y Amarillo. Bien. También, Susana, el Cerro es un barrio que históricamente ha estado muy ligado con esta resistencia a la dictadura, post-dictadura. ¿Cómo es descentralizar un poco la cultura, que a veces está muy en el centro, Montevideo, y traerla aquí al barrio? Bueno, es un trabajo cotidiano de todos los días. En esa estamos. Para eso trabajamos, desde la gestión del centro, que además es compartida con una comisión de vecinos. La Casa de la Pólvora tiene un proceso de co-gestión con los vecinos. Así que, bueno, de eso se trata, de día a día, trabajar por la descentralización para el acceso de los bienes y servicios culturales, como le decimos. Bien. Los detalles de hoy, hora, también recalcar que es entrada libre y gratuita, ¿no? Sí. A las 20 horas, con entrada libre y gratuita, se puede reservar a través de nuestras redes sociales, Casa de la Pólvora Uruguay, o también de nuestro correo institucional, Casa de la Pólvora Uruguay, arroba gmail. Bueno, los esperamos. Tenemos mucha expectativa. Bueno, Javi, ¿de qué se trata la película? A ver, para aquellos que no están familiarizados, una banda, pero trasciende un poco, ¿no? La historia de la banda muestra una época del Uruguay. Sí, me quedé pensando en todo lo que decía Susana, que la verdad me asombró bastante, porque cuando nosotros pensamos el proyecto, una de nuestras metas, ponele, era que eso, que la película fuera parte del acervo, que fuera parte de la historia, de un momento y de unos gurises que salen de una zona oscura y que quieren hacer música, y que no encontraban muchas formas. Entonces, eso nos parecía importante, que se pudiera mantener en el tiempo y que ahora ella lo esté diciendo, es como dije, ah, mira qué bueno. Y bueno, la historia es de una banda que ha luchado, ha luchado contra todo para poder seguir haciendo música de unos tipos que hoy tienen 50 años y que a nosotros nos interesaba eso, generar un testimonio, porque cada vez que va pasando el tiempo no había registros cuando ellos empezaron. Entonces, si no lo filmás ahora, en realidad nunca va a haber nada. Entonces, nos pareció que era el momento. No sé si mencionamos la banda, Cadáveres Ilustres, ¿no? Y también esto de traerla aquí al cerro, ¿qué te hace pensar, qué te hace sentir? No, bueno, este lugar, este lugar es como muy, para mí, es como muy especial porque cuando se inauguró, se reinauguró de vuelta en el 2019, ¿no, Susana? No, en el 2021. En el 2019 empezó la obra, en realidad. En el 2021 que estrenamos otro documental acá, ese mismo día, es como un lugar muy especial, al menos para mí venir acá y que se estrenen en el cerro, es como, es algo lindo. Bien. Bueno, queda entonces la invitación hecha para venir hoy a las 20 horas aquí a la Casa de la Pólvora en el cerro y también, bueno, adelantar que, como bien decía Susana, va a haber otras actividades y otra película en este ciclo músicos de película. Así que, bueno, como dije, está la invitación para venir aquí. Muchísimas gracias.